El amor que te ofrezco, vida mía Pregúntaselo a Dios que no te miente Él sabe que te quiero todavía Pregúntale si aún vivo en tu alma Pregúntale si aún vives en la mía Y sólo te dirá el Omnipotente Que tú y yo nos queremos todavía Pregúntale al Señor que sabe todo Y en santa confesión así le dices Que tú también me quieres a tu modo Que sembraste en mis entrañas tus raíces Confiésele al Creador si me creyeras Incluyeme en tus rezos cada día Que nada destruirá este amor candente Pues más allá del cielo te amaría Y sólo te dirá el Omnipotente Que tú y yo nos queremos todavía Pregúntale al Señor que sabe todo Y en santa confesión así le dices Que tú también me quieres a tu modo Que sembraste en mis entrañas tus raíces Confiésele al Creador si me creyeras Incluyeme en tus rezos cada día Que nada destruirá este amor candente Pues más allá del cielo te amaría Creador si me creyeras